Primer Domingo de Cuaresma, en este bellísimo itinerario camino que todos juntos vamos a realizar para prepararnos para celebrar con mucha alegría en nuestras familias, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad la Resurrección de Jesucristo. Estos 40 días de preparación nos van a llevar a vivir intensamente durante la Semana Santa la pasión, la muerte y después 50 días maravillosos de Resurrección. Y siempre en Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, aparece en el Evangelio una realidad de todos los días y la realidad cotidiana que nosotros tenemos, como dice San Pablo, por una parte es muy claro para nosotros dónde está el bien, dónde está la verdad, pero al mismo tiempo todos los días sentimos muchas tentaciones que nos desvían del bien, de la verdad. Experimentamos muchas seducciones, muchos atractivos del mal y también muchos distractores que el mismo demonio nos coloca en el camino. Y es por esto que ver cómo Jesús enfrenta y vence las tentaciones para nosotros es el gran estímulo, pero la gran escuela de cómo vivir en medio de tentaciones y vencer a las tentaciones. El número 40, un número bíblico, no es únicamente un número bíblico por muchas razones, pero el número 40 significa también la existencia, toda la existencia. Eso significa que Jesús, durante toda su existencia terrenal, como verdadero hombre y verdadero Dios, también vivió y experimentó las tentaciones. Por eso decimos que Jesús, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al hacerse hombre, vivió como nosotros todo, menos en el pecado. A él no lo pudieron vencer y por eso nosotros, él es nuestro modelo, para no ser vencidos por el pecado. Entonces las tentaciones las tuvo siempre Jesús. De hecho, al final de este pasaje, vemos que dice que el demonio continuó aprovechando otras oportunidades. De hecho, cuando meditemos Getsemaní, antes de la oblación total de la muerte en cruz, también tuvo tentaciones. Es por esto que, al aceptar esta realidad de las tentaciones, todos los días, cuando rezamos el Padre nuestro, le pedimos a nuestro Padre, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Dios no manda ninguna tentación, pero lo que sí nos da Dios es la gracia, la fuerza, el poder, el ejemplo de Jesús para vencer la tentación, no caer en tentación. Analizando brevemente, brevísimamente, el significado de estas tres tentaciones que recibió Jesús, podemos darle ciertos nombres modernos. La primera tentación, o la primera advertencia del Evangelio, por favor, no tengamos una vida mediocre. La mediocridad, no. La mediocridad es vivir únicamente por panes materiales. La vida es dura. El pan, dice, las piedras, en la primera tentación, convierte lo duro, lo difícil de una piedra en pan para satisfacer tus necesidades básicas. ¿Y qué es lo que hace el demonio, el espíritu y el mal? Es tan dura la vida, tan dura todas las vocaciones, que nos quiere ofrecer salidas fáciles. Porque ya nada más nos preocupamos de trabajar para tener más dinero, tener más dinero para divertirnos, pasar nuestro tiempo libre pensando en nuestras diversiones, nuestros gustos, consumimos y consumimos y consumimos, consumimos y terminamos nuestra existencia, la única que tenemos, la única vida en una vida mediocre. Ahí se va. Ni tan, tan, ni muy, muy. No hay que exagerar. No hay que exagerar. Y el llamado a la santidad es una exageración. Y el llamado a ser discípulos de Jesús es una exageración. Y comportarnos como hijos de Dios es una exageración. No. Por eso no podemos permitir esta primera tentación. Nadie está llamado a vivir una vida mediocre, a medias. Quiero ser un buen papá. Quiero ser una buena mamá. Quiero ser un buen hijo. Yo soy llamado a ser un buen sacerdote. Yo soy llamado a ser una buena religiosa. No a la vida mediocre. Y por eso Jesús dice, no sólo del pan vive el hombre, del pan material. Escucha tu corazón. Escucha el deseo de una vida más trascendente. Esta es la primera tentación y advertencia. La segunda podemos llamarle la sumisión. La sumisión a los ídolos, que en el Antiguo Testamento se llamaba idolatría. Porque el tentador le presenta a Jesús y a nosotros la tentación del poder, de la fama, del éxito, de todo lo que el mundo aplaude. Pero para llegar a ese éxito, a ese poder, tú tienes que someterte, someterte a muchas corrupciones, muchas corrupciones. Y las conocemos muy bien. Nadie llega a tener ese poder y ese éxito, honestamente. Y ahí es allí donde nos sometemos a comenzar a adorar a quien debemos, a ídolos, simplemente para buscar el éxito, el poder, el aplauso, la vanidad. Tanto la primera tentación, la vida mediocre, como esta segunda, una vida sumisa, esclava, nunca llena el alma. ¿Cuántas personas de esas supuestamente famosas, los influencers, conocemos una cantidad enorme de gente famosa, cantantes, actores, deportistas, que viven bajo la droga, bajo el alcohol, que terminan todos en suicidio, sometidos a tantas dependencias, a tantas dependencias, que únicamente dejan vacío al ser humano? Había que preguntarnos si muchas de nuestras depresiones no son provocadas también por muchas sumisiones y muchas dependencias. Y la tercera, que es muy, pero muy importante, por favor, dejemos de manipular a Dios, dejemos de manipular a Dios. La tercera tentación es esa, tírate y que Él haga el milagro, que Él haga el milagro, no que te quiere mucho, pídele a Dios, no que la Virgen te quiere mucho, pídele el milagro, que te saque de tus problemas con una varita mágica, eso es manipular a Dios. Y por eso, el Señor le contesta claramente, le adora, confía en Dios Padre. el único Dios, que es mi Padre, que en Él confío, y por eso puedo seguir sus planes, sus tiempos, sus modos, que yo no necesito manipularlo, yo lo único que hago es hablar con Él, pedirle de corazón, contarle mis problemas, mis dificultades, mis anhelos, mis sueños, mis esfuerzos, mis fracasos, y al final, con las mismas palabras de Jesús, hágase tu voluntad. Con la Virgen María, sí, hágase tu voluntad. Aquí estoy, para hacer tu voluntad. Es una bellísima relación, que todos nosotros tenemos, desde niños, con Jesús y con María. Le pedimos todo, le hablamos de todo, a veces hasta nos quejamos, lloramos, pero nunca manipulamos a Dios, nunca manipulamos a nuestra buena madre, la Virgen María, porque sabemos en quién ponemos nuestra confianza. Este es un tiempo maravilloso, la cuaresma, para liberarnos de todas las esclavitudes, liberarnos de la mediocridad, liberarnos de las sumisiones, liberarnos de la manipulación. La forma para liberarnos de esto, nos lo da el Evangelio. Dice que Jesús, fue llevado al desierto, y respondió a las preguntas, guiado por el Espíritu Santo. Le responde siempre con la palabra de Dios, y unido al proyecto, y a la misión del Padre. Nunca olvidemos que frente a las tentaciones, contamos con el Espíritu Santo. Escucha a tu interior, guarda silencio, reza, toma el Evangelio, medita, vente a hacer una visita al Santísimo, mira a la Virgen María, haz una oración, y que ese momento haga que el Espíritu Santo te ilumine, te fortalezca. Y seguir el ejemplo de Cristo. Por eso nosotros, para no caer en tentación, escuchamos, meditamos el Evangelio todos los domingos, esperemos que lo podamos hacer todos los días. para no caer en tentación, para no caer en tentación, nos nutrimos de la Eucaristía, es un gran poder el que tenemos, y lo hacemos también todos los días. Miramos a la Virgen, como hoy, al final de la Eucaristía, cuando cantemos, ven con nosotros al caminar, sabemos que María nos acompaña en nuestro caminar, y con María, con Jesús, siempre salimos victoriosos. Todo a Jesús por María, y toda María para Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!